Está por arrancar el encuentro, quinta fecha de la primera C Apertura 2021, va a dar la orden Rodrigo Pafundi y va a mover Arenas, con Acosta y con Germán Águila, mira el reloj Pafundi, está todo dado, vamos Verde, vamos Verde, mueve Arenas y ya sale nomás Victoriano con un pelotazo largo en busca de Romaguila, quería Águila, va Águila por el sector derecho, busca la pared, personal Águila va a estirar el centro, lo corta bien Ríos, lo corta bien Alan Ríos en la primer llegada de Victoriano, bochazo largo en busca de Soria, muy bueno para Soria que está habilitado, gana el churro Soria, pégale, Soria, rebotaban, le queda Benítez, pégale Ale, pégale, le pega Bolea Benítez, buena, probó el Tuzengo, probó Ale, aplausos desde la platea, tuvo la primera al verde, en el Carlos Acán, pelotazo largo de Vélez, arriba quería Águila, peina Águila, contra Ramos, quería Ramos en el área, saque la Ríos sin falta, por favor, atención que le va a quedar a Águila, rompe Medina, le pegó, upa, quién le pegó a la pelota, el número 10 me parece o el 11, Acosta, creo que era Acosta el que ejecutó de Zurda, no la sacaba, no la sacaba, y Tuzengo del área, pósito, la tiene Benítez, Benítez ante la marca Gábalos, pierde Ale, ya la tiene Romay, Romay, el centro es bueno para Acosta, lo tiene Acosta, lo tiene Acosta, menos mal, menos mal que estaba adelantado también, llegaba muy solo el 11 Acosta, nuevamente Arenas avisando Nico, llega Montiel, llega Montiel, llega Montiel, bárbaro Montiel, pisadita y llega Montiel, métase Paragua, métase Paragua, métase Lugli también, buena bocha para Lugli, llegará Lugli, busca el centro, Lugli, córner, hay córner, nos saque de arco, veremos que cobra, hay córner, hay córner, dice Pafundi, buena de Montiel, buena de Montiel, le pusimos ficha, ¿ustedes a quién le puso ficha? Y yo le había puesto fichas al Cime Ana Moreira, y a Benítez. Se viene el centro de Ale, el centro de Ale, que es bueno, y la pirueta de Lugli, la pirueta de Lugli, cuando llegaba por el punto penal, Nicolás Lugli no la enganchó bien, como que fue medida de rastrón y a las manos directamente de Belis, nuevo lateral para Victoriano. Si Víctoriano es más directo, por ahí con dos o tres pelotazos llega más fácil el arco del verde, el verde tiene que ser jugadas más elaboradas. Cuando le pega a Águila, bueno. Si hablamos de directo, creo que fue bastante directo Victoriano recién. Surdazo de Águila, cuando el comentarista decía, Arena llega más directo, lateral, el 9 se dio vuelta, le pegó y sorprendió. Quiere girar ante la marca de Villagra, bien, Miranda Moreira, un toro, Miranda Moreira, y va, y va, y se mete Lugli, y se mete Benítez, si llega Soria por el segundo, el centro de Miranda Moreira es bueno, la quiere Ale, hacelo Ale, hacelo Ale, enganchá y hacelo, Ale, increíble, increíble, era buenísima la de Miranda Moreira y el centro, Ale Benítez creo que hizo todo bien menos la definición, una lástima, apenas salta, lo tuvo el verde, la más clara. Medina, toca con Montiel y se viene Montiel por la derecha, vea toda máquina Monti, se va Montiel, se va Montiel, lo traba Pedreira abajo, le gana Pedreira y lateral para el verde, lo hace rápido Gutiérrez con Montiel, nuevamente dice, te voy a encarar, le dice Montiel, le tira a Caño, muy buena de Montiel, el centro de Montiel, ahí está viendo el penal, 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 lo de Montiel, lo de Montiel, qué linda la de Montiel, le tiró Caño al defensor de Arenas, el centro y la mano, y el penal para el verde, se viene Soria para patear el penal, recordemos que ejecutó Miranda Moreira en la Madrid, convirtió, Soria en Claypool, le convirtió, va el churro, va Rodrigo Soria, parado Vélez, Pafundi que le va a decir, no se adelante Vélez, no quiero que se adelante, en la línea, Soria, brazos en jarra, con pierna zurda, le va a pegar el 7 de Itusengó, Miranda Moreira, por el rebote, va a dar la orden Pafundi, le va a pegar Soria, va y Soria de zurda, Soria, Rodrigo, Soria, gol, 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 del verde, lo hizo Rodrigo, Soria de penal, zurdazo cruzado, bien ejecutado por el churro, Vélez a su derecha, remate a la izquierda, gol del verde, que gana 1 a 0 aquí en el Zacán, Soria de penal, Nico. Y se viene la contra, Guti retira a Caño, vaya Gutiérrez, vaya Gutiérrez, ahí a Usai de Lugli, no, dice que no el árbitro Lugli, que con Gutiérrez, se mete el paraguas, se mete el paraguas, mandalo Gutiérrez al centro de Miranda Moreira, pegó en el palo, Miranda Moreira que quería nuevamente, pegó en el palo, una lástima, una lástima, muy buena del verde, era el segundo, bien Gutiérrez, se enchufó Gutiérrez, paradito Medina, no lo pasa Medina, va Ramos ante la marca de Medina, le tira el cuerpo Medina, lo tira Ramos, atención, le quedó Águila, ahí está Figueroa, Figueroa, impresionante, el arquero del verde, le ganó la embestida, le ganó el mano a mano, Ramos a Medina, perdón, y el zurdazo de Águila fue flojo, pero Figueroa, se tiró y evitó el empate de arenas, Tuzengó, ¿no? Lebrero, Figueroa, correcto, primer monetario de Tuzengó, Tomás Figueroa. Ahora Juan lo amonesta porque hace tiempo, ¿no? Aguantame que se viene Lugli, aguantame que se viene Lugli, Lugli a toda máquina le pegó, buena de Lugli en la individual, cerca del área de Belis, viene Dulce el paraguas, va a tocar Miranda Moreira, seguramente con Ale Benítez, da la orden Pafundi, y ya se juega el complemento aquí en el Carlos Acán, el bochazo largo de Medina en busca de Rodrigo Soria, despeja Durán, y ahí lateral para el verde en la primera jugada del complemento. Quería Gutiérrez y no puede, ahora la tiene Nebote, saque la Nebote, y Nebote se complica, y falta, y falta, y falta, falta de Ramos, que es un tanque, el número 7 de Arenas, no tiene tanto aporte físico, pero va con todo y mete. Sí, tiene potencia el número 7 de Hectoriano, es fuerte, y siempre que va al choque termina ganando, por este momento recién le chocó a Nebote, que también es grandote Nebote, y lo movió, lo pudo hacer caer al número 6 de Tuzengó. Pelotazo largo para Miranda Moreira, la peina Miranda Moreira, lo tiene Montiel, lo tiene Montiel, y era posición adelantada, era Lugli el que llegaba por detrás me parece, no, era Montiel, era Montiel, qué lástima, era un golazo del verde, era un golazo del verde para buscar el empate, juega en corte, igualmente con Villagra, ahora sí, Pedreira, le llega Miranda Moreira, engancha bien Pedreira, ahora de derecha envía al centro Pedreira, quería peinar Romaini, no puede, saca Gutiérrez, y va Lugli, va Lugli, a toda marcha Lugli, vaya Lugli, vaya que se complica Belis, y la regaló para Lugli, hágalo Lugli, hágalo Lugli, Lugli, la picó golazo, Lugli, Lugli, golazo. Gol, 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 del verde, la ganó Lugli, muy astuto Nicolás Lugli, la perdió Belis, le dejó el regalito servido, y el número 9 del verde, enganchó, se la picó al arquero de arenas, y convierte el 2 a 0, aquí en el Zacán, y Tuzengó 2, victoriano 0, la tiene Soria, Soria cambia de frente muy bien para Benítez, llegará Ale, llega Ale, llegó Ale, llegó Ale, la pica Ale, quería mano Benítez, y hay córner, se queja todo, todo Tuzengó se queja, todo el banco de suplentes también, que estaban ahí cerquita, vieron mano, no cobró nada para Fundi, decime Juan, muy bien, primer cambio en arena, se viene Bravo, con la 14, empieza a mover el banco Ventura, y córner para el verde, lo va a hacer Ale Benítez, se agarró con Pedreira, yo lo vi, Pedreira lo empujó a Ale Benítez, los suplentes de Victoriano también que van al humo, Ale Benítez con Pedreira es el tema, no sé bien qué pasó, pero bueno, se juntaron todos los suplentes, tanto del verde como de la visita, no le conviene, no le sirve, Tuzengó meterse en esta, no le sirve, no le conviene. No, porque el verde está ganando, está tranquilo con el resultado, es innecesario meterse en este problema de hablar de más, por ahí de un empujón, porque te puede dejar con un hombre menos, te puede llevar a cambiar el partido, a buscar la bronca en el rival, a poder levantar un poco la pata, creo que es innecesario porque el verde está tranquilo con el resultado, pero bueno, esto pasa siempre en todos los partidos, en los partidos también del barrio pasa, ahí vemos que se metieron también los suplentes, tanto de Victoriano como de Tuzengó, mucha gente en el, mucho revuelo. A estar atento, Lebrero, si hay revoleo de tarjetas sobre todo, si hay alguna amarilla o alguna roja volando por el aire. Bueno, ahí ya estoy avisando. Ahí está Juan Lebrero pegadito al banco de suplentes de Matías de Chico. Ale Benítez y Pedreira, los dos responsables de los hechos. Seguipa Fundi habla con ambos, los tiene los dos, y le da un reto largo, les habla bastante y saca tarjeta para Pedreira, no lo vi. Y para el 4 de Victoriano, ya te digo quién es, Gómez. Que le va a pegar a Costa, no, lo vio solo a Ramos. Ramos en el mano a mano con el mono. Ramos que toca con Bravo, saca Benítez, buena bocha. Ahí va Luquita, sí, va Rey. Y va Rey contra Durán en el mano a mano. Va Rey, lo va a encarar, le va a pegar, le va a pegar Rey. Le pegó Luquita. Buena, buena de Rey. En la primera, recién ingresado Rey, lo encaró de una. Fue a encarar los dos y sacó un remate. Nebot, pega la vuelta. Figueroa. Saca largo Figueroa. ¿Para quién? Para que la peine Montiel. La baja solo Rey. Se va a la toda máquina Montiel. Buena bocha para Soria, lo tiene Churro, lo tiene Soria, 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 Soria. Gol. 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 Lazo del verde. Nuevamente Soria. Cuando arrancó una jugada muy buena y tuza en gol. De acá para allá, tocando por todos lados, la bajó Rey. Se la llevó Montiel que lo habilitó a los Riquelme. A Churro Soria que lo dejó mano a mano. Solo tuvo que definir el número 7 del verde para liquidar el encuentro. Y para poner Ituzahingo 3. Victoriano Arena 0. Sí, el verde movió bien la pelota. Pasó por todos los sectores del campo de juego. Hasta Figueroa la tocó. Y ahí vemos la jugada final. El último pase que le quedó solo a Churro que definió muy tranquilo. Sobre el palo del arquero. La verdad que muy buen gol de Ituzahingo porque se le dio la tranquilidad del equipo. Sirvió el toqueteo, sirvió los pases. Y el verde gana 3 a 0. Hasta ahora, en un partido que parecía discreto, el verde está dominándolo con claridad. Está muy bien el verde en este momento. Y gana merecidamente 3 a 0 acá en el Carlos Acán. Y se prende la pelea. Si estás viendo el partido con los verdes, suscríbete, danos una mano. Que eso la gente nos viene bien. Para seguir creciendo, para llevar a la gente todos los partidos del verde. Sí, decime, legrero. Bueno, se viene el número 5. Ábalos, era Pedreira por el sector izquierdo. El remate cruzado. Acá Darío nos pide saludos para el negro Alonso. Cuando se viene Luquita Rey. La bajó Miranda Moreira. Se viene Rey. Le quiere pegar al arco. Lucas tira al centro. El cabezazo. De Ale Benítez. Quería el suyo. Ale. Se fue por el costado y saque de arco para Arenas. Y va a ser importante ya con este envión anímico que está el verde. Aparte, jugando un buen partido. Muy tranquilo, muy ordenado. Creo que es la victoria que el verde necesitaba para ir a Ricardo Puga. Y después, como decías vos, el clásico. Que va a ser un partido aparte. Además, si siguen las cosas como están. Solamente se disputa en la punta. Atención, que le dio a Fleita la pelota. Gol. Gol. De Victoriano Arenas. El gol de Fleita. Cuando analizamos este triunfo de Tuzengó. Giró solo en la media luna el 18. Y dejó el del honor, el descuento de Arenas. Ahora Tuzengó gana por 3 a 1 ante Victoriano. Quienes se viene el verde. Se viene el verde con Cueto. Cueto que juega con Rey. Rey que va a encarar. Le pasa a Piercy. Rey que hace la personal. Llega al área. Entraba al área. Luquita es rey. Hoy entró un poco, tal vez un poco egoísta, ¿no? Creo que con mucha confianza Luquitas. Encarando y encarando para todos lados. Y también con el resultado opuesto. Eso le da más confianza aún al jugador. Ya lo va a hacer Ale Benítez. El tiro de esquina en una de las últimas. Se está por terminar este partido. Gana Tuzengó. Gana Tuzengó por 3 a 1 ante Victoriano. Le va a dar Ale. Centro de Benítez. Es bueno. Quiere el mono. Peinaba. Peinaba Villagra. Y hay nuevo córnero lateral. Me parece que es lateral para el verde. Desde el sector izquierdo del ataque lo hará Córdoba. Se lo deja Córdoba. Perdón. Rey a Soria. Partido liquidado aquí en el Sacán. 3 a 1. Gana el verde. Lo hace Soria con Cueto. Pelea Cueto. Cuando Rodrigo Pafundi dice que acá en el Sacán ganó. Ganó Ituzengó. Ganó el verde. Ganó el verde por 3 a 1 ante Victoriano Arenas. El doblete de Rodrigo Soria. El primero de penal. Y el otro gol convertido por Nicolás Lugli. Le dio la ventaja. Le dio el triunfo. Muy valioso triunfo Ituzengó esta tarde ante Victoriano Arenas. Y luego de esta quinta fecha el verde queda como puntero. Compartido con Milán, con Central Córdoba. Pero estaba cada vez mejor Ituzengó. Ya la idea de juego se daba adaptando. Tercer partido consecutivo que consigue la victoria el verde. Después de la agónica aquí ante Pilar. Después de la agónica ante la Madrid. Hoy en un gran partido Ituzengó venció por 3 a 1 a Victoriano Arenas. ¡Gracias!